Nuestra socia del día es la empresa Ventas Industriales que se estableció en Ecuador en febrero de 2015 para llenar una necesidad, la de monetizar los activos de las empresas que no fueron utilizados. Ventas Industriales a través de una alianza estratégica que tiene con una compañía en los Estados Unidos llamada Liquidity Services, que es la compañía líder a nivel mundial en liquidación de activos no productivos, venimos a ofrecer un servicio en Ecuador y en la región latinoamericana para poder apalancado en esta alianza estratégica poder hacer un mercadeo mundial de los activos no productivos en cualquier de los países de la región. El público objetivo de Ventas Industriales es el industrial y empresarial en general. Los servicios que brindamos nosotros hablamos de un servicio de venta integral, ya que podemos hacer desde el inventariado, clasificación, avalúo de los materiales hasta la venta de los mismos y el apoyo logístico en cuanto a la entrega de los activos a las empresas que las han podido comprar tanto en el exterior como aquí en Ecuador. Para hacer esta actividad y el negocio medular nuestro, la parte de la venta de los activos no productivos, utilizamos plataformas digitales, las cuales se encuentran ubicadas en los Estados Unidos y a través de las cuales podemos mercadear y vender activos en cualquier parte del mundo. Para contactar a nuestra socia hay que llamar a los teléfonos 382 3925 y 099 90 48 325. Ventas Industriales se encuentra en las avenidas de Los Chiris 32-medio 218 y Eloy Alfaro. Les invitamos a navegar por el sitio www.bindustriales.com para que se informen sobre cómo pueden solventar sus problemas de carencia de efectivo.